En este vídeo vamos a estudiar y a practicar cómo se inicializan variables de 16 bits con el automata de laboratorio. Para ello vamos a estudiar y a practicar con la instrucción MOVE. En primer lugar vamos a añadir un nuevo proyecto. Voy a utilizar un automata CP1L con el cual podemos simular los programas dentro del simulador del entorno y voy a dejar por defecto la configuración que nos aparece por defecto ya con el único programa incorporado con una única sección en la cual vamos a meter simplemente una línea. El objetivo es inicializar una variable con la instrucción MOVE pero voy a ejecutar dicha instrucción con una condición de entrada física. Voy a meter un contacto, detrás C, como nos dice aquí esta ventanita de ayuda. Recomiendo utilizar el teclado para realizar los programas más rápidamente y voy a utilizar el canal 0, PIT0, que se corresponde con un canal físico de nuestro PLC del laboratorio. Voy a definir ese botón como botón S1 que representa un pulsador de marcha y directamente lo que va a meter es con la letra I la instrucción MOVE. Pero voy a ir al detalle de la instrucción y ahí voy a buscar la ayuda y vamos a ver qué nos dice la ayuda. La instrucción MOVE lo que hace es transferir un dato de tipo Word, 16 bits, a otra Word destino especificada. Símbolo de dicha instrucción con un código operación MOVE, número asociado 21 y dos operandos. Operando primero S, the source o fuente. Y el segundo operando D, destination o destino. Por lo tanto, la instrucción lo que va a hacer es una transferencia del dato fuente a la palabra destino. Tenemos varias variantes con las cuales se puede ejecutar esta instrucción. La primera de ellas, la instrucción se ejecuta una única vez en cada ciclo de scan siempre y cuando se cumpla la condición de dicha instrucción, la condición en la parte izquierda de la instrucción. Esa variante es el método normal de ejecución de la instrucción simplemente poniendo el código operación. Pero si le añadimos en este caso un prefijo que es la arroba, en este caso la instrucción se va a ejecutar una única vez, pero ante un flanco ascendente, como indica aquí, un modo diferenciado ascendente, upward differentiation, en cada ciclo de scan y siempre y cuando ese flanco ascendente se produzca en esa entrada, en esa condición de activación. También muchas instrucciones pueden ser ejecutadas ante un flanco descendente de esa condición de activación. En este caso la instrucción MOVE no soporta que esté esta variante. Y otra variante utilizada en esta instrucción es la posibilidad de hacer un refresco inmediato de las zonas de memoria utilizando el prefijo cierre de admiración. ¿Qué significa un refresco inmediato? Lo que significa es que si lo que estamos haciendo es trabajar con salidas físicas, lo que hacemos es que esa actualización de esas variables que representan salidas físicas se va a realizar inmediatamente en la ejecución de la instrucción y no hace falta esperar a que finalice el ciclo de scan. Seguimos con la ayuda. Vemos que los operandos que pueden ser, pueden utilizar tanto los dos operandos S y D, pueden utilizar todas las zonas de memoria que tenemos en el automata. La zona CIO de entrada y salidas normal, la zona W, zona de trabajo, la zona de relés de retención, zona H, la zona de auxiliar, de relés auxiliares, la zona A, la zona de temporizadores y contadores y obviamente la zona de datos de memoria, D. Y también aquí vemos que podemos utilizar constantes. Bueno, pues vamos a utilizar esa instrucción. Seleccionamos el primer operando y ahí directamente nos dice que en el operando uno de los dos, el primero de los dos, podemos utilizar las zonas de memoria que acabo de indicar. Y en concreto ahí tenemos el símbolo almohadilla y ampersand. Pues voy a meter el operando almohadilla. En este caso me está indicando que el operando que lo estoy introduciendo en valor hexadecimal. Voy a meter un valor hexadecimal F que equivale a un 15. Ahora, como destino, lo que voy a hacer es meter cualquiera de esas zonas de memoria. Voy a utilizar una zona donde se pueden guardar las variables, que es la zona de memorias de dato, D, y voy a utilizar el canal 100. Y también voy a ponerle como un comentario que eso va a ser representar una variable, por ejemplo temperatura, una variable analógica. Hecho eso, voy al simulador, a este botón y voy a simular el programa. Para simular el programa, lo que voy a utilizar, ya se ha transferido, voy a utilizar en herramientas la utilidad switchbox, la programadora, que permite emular una botonera. Y en esta botonera voy a introducir el canal de entrada para emular el botón, del canal 0, bit 0. Bien, supuestamente cuando le dé este botón, lo que voy a hacer es inicializar esta variable de 100, canal 100 de la zona de memoria de M, a un valor 15. Quiero también monitorizar el valor de esa zona de memoria de 100. Bien, para ello voy a utilizar en este caso también la zona de ventana de vigilancia. Ahí lo tenemos, activar ventana de vigilancia. Se nos activa en esta parte inferior la zona de ventana de vigilancia y voy a decirle que me monitorice, me vigile, mi variable de 100. Cuando encendemos el automata, toda esta zona de memoria de DMs se inicializa a 0, pero ahora cuando ejecutemos mi programa, veremos que ese canal de 100 se actualizará a 15 cuando le demos al pulsador S1. Le doy al pulsador S1, canal 0, bit 0, y lo pago. Doble clic. Vemos como resultado que se ha inicializado ese canal a un valor de 15. Este valor 15, puedo monitorizarlo en la ventana de vigilancia en decimal, en decimal con signo, más 15 o en hexadecimal. En hexadecimal, que es como lo hemos introducido con la instrucción, es la letra F. Bien, para ver que también podemos utilizar en la instrucción move el operando ampersand metiendo el valor en decimal, lo que voy a hacer es utilizar la edición en línea. Tengo que estar en modo monitor, me aseguro que estoy en modo monitor. Ahí lo tengo activado, el modo monitor. Voy a poder hacer cambios sin desactivar y sin parar el programa. Y ahora voy aquí a iniciar la edición en línea, este botón. Me va a iniciar la edición en línea solo en una línea, la que tenga activada, y ahora aquí selecciono lo que quiero cambiar. Quiero cambiar este primer operando, y en vez de ponerle la almohadilla, le voy a poner operando ampersand. Y ahora me está diciendo que estoy introduciendo ese valor constante en decimal. Le voy a meter un valor constante en vez de 15, le voy a poner un valor de 12. Voy a enviar estos cambios con este botón. Enviar los cambios. Se hace una transferencia del programa al PLC. Y ahora de nuevo voy a la programadora. Y de nuevo le doy al botón para que envíe los cambios. Vemos que se cambiará del valor F, que es un 15, a un valor C, que es en hexadecimal un 12. Ahí lo tenemos, un 12. O C en hexadecimal. Aquí si quiero ver el valor en decimal. Ahí lo tengo. No lo he dado. Ahora, o bien con signo. Voy a parar. Más que parar. Voy a desactivar el botón. Y vamos a hacer otro cambio. Ahora en el cambio que voy a hacer es eliminar. Voy a utilizar, activar de nuevo la edición en línea. Y voy a inicializar esta variable, no por este contacto físico, sino por ejemplo en el primer ciclo de scan. Cuando estamos programando con métodos de conexiones de activación y desactivación, muchas veces lo que hacemos es, con el primer ciclo de scan, inicializar todas las variables del programa. Pues en este caso, con el primer ciclo de scan, voy a inicializar este valor de 12, voy a cambiar incluso el valor a 20 grados, la temperatura que es almacenada en de 100. El símbolo del primer ciclo de scan está almacenado en una zona de memoria, que es la zona auxiliar, que es el canal 200. El bit creo que era el 11. Todas estas zonas de memoria auxiliares internas tienen símbolos representados dentro del automata. Ahí los símbolos, ahí lo vemos, de este automata CP1L, son los siguientes. Ahí vemos todos los bits internos que tiene el automata predefinidos. Busco el que me interesa, que es el bit pFairCycle, que representa el bit de primer ciclo de scan, que está almacenado en el canal de la zona auxiliar, canal 200 bit11. Y es obviamente un bool, un dato de tipo booleano bit. Bueno, pues de nuevo voy a mi sección y meto un contacto. Podría meter a 200.11, pero lo mejor es aprovechar el nombre del símbolo, que es el mismo en todos los automatas de Onron, y poner el símbolo en lugar de la dirección, ya que en todos los automatas de Onron, el símbolo para el primer ciclo de scan es siempre almacenado bajo el nombre identificador pFairCycle. Hecho eso, ahora voy a cambiar también el valor a 20 de la temperatura. Estoy trabajando directamente en la lista de instrucción. Y voy a validar los cambios. Envío los cambios. Y va a empezar, se va a ejecutar el cambio en la primera ejecución del ciclo de scan. El programa se estaba ejecutando. Para de nuevo volverse a ejecutar, le doy a este botón de parar. Y en la primera ejecución del primer ciclo de scan, cuando le doy a este botón de ejecutar, cambiará el valor de 12 a 20. Ahí lo tenemos. Bien, vamos a ver alguna cosilla más. Antes de ver alguna cosilla más, recordar que ya hemos, por lo tanto, aprendido a inicializar variables en formato decimal, en codificación decimal y hexadecimal, con la instrucción move. Y lo podemos hacer en cualquier zona de programa, obviamente, pero lo hemos hecho en este caso en el primer ciclo de scan. También se puede realizar en la primera etapa, si estamos programando en GRAPHET o en programación SFC, carta funcional gráfica. O carta funcional gráfica, que es como denomina a este lenguaje de programación GRAPHET la norma nueva. La norma novedosa, 60.000, la norma que ya lleva unos años implantada, 60.313, guión 3. Bien, pues ahora vamos a hacer otra cosilla, que es, voy a parar la simulación. Bien, y lo que voy a hacer ahora es resetear ese valor de esa variable, pues por ejemplo con otro bit interno, bueno, con un bit físico de una entrada física. Le voy a meter un contacto, el bit canal 0, bit 3, y en detalle le voy a meter un comentario, letra normalizada de S3, y representa un reset para mí de esa variable. Bien, y directamente para resetear esa variable a 0, que es lo que quiero, utilizo de nuevo la instrucción MOV, y directamente ya pongo el operando 1 en decimal, ampersand 0, de esa variable de 100. Lo que estoy es llevando un 0 al canal de 100 con el objetivo de resetear a 0 esa variable almacenada en de 100. Bien. De nuevo activo la simulación. Se transfiere el programa. Ya tenemos un valor de 20, que se ha ejecutado en el primer ciclo de scan, y se ha transferido al de 100. Y ahora en cuanto le doy al botón, reset. Para ello, en lugar de utilizar la botonera, voy a utilizar botón derecho sobre este contacto, ir al submenú, seleccionar, y le voy a poner activar a ON. En el momento que le doy a ON, vemos que el valor del canal de 100, donde tengo la temperatura, se ha reseteado a 0. De nuevo, como supuestamente es un botón, lo desactivo, con lo cual ya tenía cumplido el objetivo cuando he activado ese botón. Voy a indicar que los automatas de los últimos años de ONRON ya disponen de la posibilidad de ejecutar o detectar flancos ascendentes y descendentes sobre las entradas físicas. Para ello, en esta instrucción, voy a cambiar en edición en línea, y dentro del contacto voy a aplicar un flanco descendente. Hago doble clic sobre el contacto, y en el detalle vemos que aquí abajo, estas entradas físicas, y cualquier bit dentro de las zonas de entrada y salidas, físicas o no físicas, pueden ejecutarse bajo flancos ascendentes o flancos descendentes. Voy a seleccionar en este caso flancos descendentes. En autómatas viejos, como el CQM1, estas opciones no estaban disponibles, y utilizamos las instrucciones que permitían generar flanco ascendente DIFU o flanco descendente DIFD. En este caso ONRON nos elimina trabajo directamente con esta opción frente al bit estudiado 0.03. Vemos que aparece la flecha, y lo que vamos a hacer es hacer una transferencia del programa enviando los cambios en línea. Voy ya de nuevo para el automata, de nuevo lo voy a volver a ejecutar para inicializar ahora a 20 mi canal de 100, y ahora de nuevo voy a seleccionar el botón derecho sobre ese bit de reset, ese 3, lo pongo ON. Vemos que no ha cambiado, ya que iba a cambiar obviamente cuando ahora desactivemos el botón. Supuestamente es un pulsador, cuando lo desactivemos se cumple la condición de flanco descendente. Y vemos que, en este caso sí que hemos reseteado la variable, hemos reiniciado la variable a un valor nulo. En resumen, lo que hemos estudiado en este vídeo es cómo trabajar con datos de 16 bits, que nos van a permitir inicializar variables cuando queramos, variables con la instrucción MOVE. Y en concreto hemos trabajado con codificación decimal y bien hexadecimal. También es importante destacar que muchos autómatas trabajan con instrucciones que operan en BCD. Pero de eso nos vamos a encargar de verlo en los siguientes vídeos. Gracias.